Y la música de Nino Rota de Amarcor nos anticipa la llegada de la dama del espectáculo a la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, realmente me impresionó muchísimo el discurso de Cristina del otro día. Fue conmovedor. A punto tal que ayer yo salía de comprarle alimento a mi gata. Y un señor me paró por la calle diciendo mi nombre. Y se puso a charlar conmigo precisamente y me contó que había llorado durante todo el discurso. Y además, porque señaló cómo es posible que esta mujer conociera lo que había pasado en ese cementerio que dejó expresamente Hitler, ¿no? Sí. Vivo. Dice, es tan increíble, es tan increíble lo que puede estudiar y saber Cristina. Y, bueno, lo cierto es que nos abrazamos y fue muy potente. Muy emotivo. Muy potente. Te das cuenta que alguien me pade a mí por la calle para hablarme de Cristina. Y te gusta o no te gusta, sos una persona pública, te lo tenés que aguantar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, lo cierto es que me conmovió realmente muchísimo, muchísimo, muchísimo toda esta situación. Y además fue un discurso realmente maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, yo les quería recomendar un espectáculo que está en el Teatro del Pueblo, que está dedicado a Mercedes Sosa y que el título es Un grito en la voz. Y la verdad es que está dirigido por Pedro Frías, Júber y Tatiana Santana. Y la verdad es que lo más importante de todo es que Mercedes está en ese espectáculo, ¿viste? Vos la sentís, lo observé. Está presente. Está presente, está tan presente, tan presente y es tan conmovedor todo. Y como yo lo recuerdo tanto, Mercedes, todo el tiempo, porque fue mi amiga. Era tan linda cuando joven. No, no, fue mi amiga. Fantástica. Y todo lo que hizo por mí, incluso en España, ¿viste? Esa cosa de venirme a buscar al hotelito donde yo estaba y cargarme en el auto y después dejarme el auto y todo lo que hizo por mí. Fue realmente, y dejarme su casa. Fue tan emocionante para mí, tan, tan, tan... Y eso, y como siempre recuerdo, esos 9 de julio, el día de su cumpleaños, que realmente era una gloria. El himno grabado por ella, qué fantástico. No, 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 no. Y además, eso de cómo nos reuníamos todos, que era una casa abierta de la cual llegaba todo el mundo. Y como alguna vez escribí en mi columna, ¿viste? En esa columna de la tía Matilde, le mando un mensaje, me mando un saludito a mi querida Mercedita, porque cumple los años el mismo día de la patria. Sí, el 9 de julio. Sí, yo, 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 pero siempre yo contrabandeaba en esos lugares, contrabandeaba, y me acuerdo que también contrabandeaba contando los compañeros que seguían vivos, ¿viste? Sí, yo, yo me acuerdo de ella cuando todavía era una piba, en los años 60, que venía al hormiguero a la noche, después que terminaban las actuaciones con el marido, y seguían con el show en el hormiguero gratis, ¿viste? Yo me acuerdo, como la conocí, yo fui a hablar con una de las productoras del programa, y de repente escucho una voz que me electriza, y era Mercedes cantando zamba para no morir, ¿viste? Sí, y la llevé siempre, siempre la tengo en mi corazón. Sí, yo nombré un boliche que la gente no sabe qué, que era del chango Mentesana y de Vicente Cidad, el hermano de Ramón Ayala, el violinista, que cocinaba Vicente ahí. Y ahí caían todos los folcloristas después de medianoche, cuando nosotros terminábamos el último noticiero, en el 13, a juntarse, comían todo gratis, y se armaba un show impresionante. Sí, era Cosquín, en pleno centro, en la calle Charca. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, todo eso, todo es una época, que por eso recomiendo que, está hoy a las 4 de la tarde, que lo pueden ir a disfrutar, este... Qué lindo. Esto que es muy lindo. ¿En dónde, Nora? En el Teatro del Pueblo. ¿Teatro del Pueblo? Sí, que es que era su nueva dirección. ¿En el Diagonal Norte? No, 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 es la nueva dirección del Teatro del Pueblo, está desde hace mucho instalado en la calle, este, en, 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 ay Dios, al 3.600 de, 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 ay, de, de una de mis calles, de alrededor de mi casa, de, 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 bueno. ¿O en Palermo? No, 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 está al lado de mi casa, está en, 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 ay, bueno, ya me voy a acordar y se lo acorde. ¿Dónde te acordás tu barrio? Córdoba y Bolón Sormer. No, 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 está en, en, el Teatro del Pueblo está en la Valle 3636. Ah, 3636 fácil, la Valle 3636. 3636. Por eso, está, desde hace mucho tiempo que se murió el Teatro del Pueblo. Claro, no está más en Diagonal Norte, desapareció de ahí hace mucho tiempo. No, no, no está más en Diagonal Norte. Aunque ahí lo recuerdan como el ex Teatro del Pueblo. Sí, sí, sí. Bueno, y por supuesto sigo recomendando el, el, el libro de Mario Puzo que, dedicado a la mamá. Ah, bueno. Porque ese libro, me parece que es lo más importante que escribió, que escribió Mario Puzo. Y mirá que ha escrito. Porque, este, la mamá es, es como contar la verdadera historia de los inmigrantes. Entonces, todo, todo eso, cómo, cómo vivían, cómo vivían hacinados en, en, en esos conventillos que había por, por la calle Novera. Y, este, y cómo podían, de alguna manera, este, sobrevivir a pesar de todo. Porque no, no había ventanas en esos lugares. No había ventanas, no había nada. Por eso sacaban la sillita a la calle. Sí. Este, de ahí viene el, el tema de sacar la silla de la calle, viste. Y no, no los atendían en los, en, en los hospitales. Este, vivieron muy mal. Muy, muy mal. Por eso creo que la respuesta fue la mafia. Que eso los chicos jóvenes y muchos de adultos no lo saben. Sí. Que nuestros abuelos tenían la costumbre de sacar la silla a la calle, tomar mate y conversar con los vecinos. Sí, sí. La mamá, primero la madre, después la familia y después la comunidad, la comunidad italiana en este caso. Sí, sí. Y la mafia, sí. Es todo el sector que a uno lo contiene, lo protege. Claro, claro, porque todo es, todo es en base a la protección. Claro. Todo es en base a la protección y por eso desde que llegaron a Estados Unidos tuvieron que terminar haciendo lo que hacían. A propósito, perdóname, hay un documental de Netflix de Di María, hay una frase muy linda y muy sencilla que dice, le preguntan a Di María sobre su madre. Y Di María se pone a llorar. Claro. Una lágrima increíble. Yo lloraba, ¿eh? Lo estaba viendo y lloraba. Y le preguntan, ¿qué opinás de tu madre? Y el tipo se pone a llorar y dice, no tengo palabras para hablar de mi madre. Y ¿sabés qué dice? Mi madre es todo lo que está bien. Y dice, no, me pareció una síntesis genial. 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 Genial y absoluta, ¿no? La madre de él se sacrificaba para llevarlo a jugar al fútbol. Es fantástico. Y que hizo todo por él. Hizo absolutamente todo. Y le debe su carrera. Parece esas madres de las películas rusas, ¿no? Sí, sí, sí. Mi madre es todo lo que está bien. Y después vos ves al lado los cretinos puteándolo, diciendo que es horrible, que échenlo, mátenlo, sacrificenlo. Y la madre siempre ahí con él. No, 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 no. Me gustaría contar una pequeña anécdota del tema de la silla en la puerta en el barrio. Con Virulazo. Virulazo que vivía en Matadero, gran bailarina. Sí, sí, sí. Yo lo conocí mucho, Virulazo. Y era un típico tipo que en camiseta se sentaba en la vereda a recibir al barrio. Era un laburante del frigorífico. Pero quiero contar una anécdota de él en el espectáculo que hizo Tango Argentino en Broadway. Porque cuando hizo el estreno, el grupo que presentó Tango Argentino en Broadway, armaron una reunión, iba con baile, con empresarios, con sus mujeres, gente del ambiente, gente del ambiente empresario, del ambiente diplomático. Y todas las mujeres querían bailar con Virulazo. Virulazo acompañó un poco a una, a otra, a otra. Y después se sentó tranquilo y se puso a tomar algo. Y viene una peticita rubia y le dice Please, I wish to dance with you, quiero bailar con usted. No, Petisa, estoy fusilado hasta ahora. Ya bailé con Medio Mundo, ya no doy más. Estuve en el escenario, estuve en todo el espectáculo. No, ahora no, gracias. No, please, please, I wish to dance with you. Please, please. No, Petisa. Será otro día. Era, este, Madonna. No, pero lo que le hizo a Kissinger, Kissinger le mandó decir que quería que fuera a verlo, que lo quería conocer y que le explicara sobre el Tango Argentino. Dijo, si quiere verme que venga al teatro. Claro, pero Virulazo era eso, era pueblo, era pueblo. Pero, y no importaba, no importaba lo que llegó a ser, no importaba que llegó a ser el primer bailarín de tango de la Argentina. No, era un rey, era un rey, con su sombrero volcado adelante tipo corona. Sí, pero por eso, pero no importa dónde llegó, importa lo que él era, lo que él era, lo que representaba, eso era Virulazo. Que se quiso volver a Buenos Aires, terminar acá. Era pueblo, era pueblo de verdad, pueblo argentino, persiguiendo a su mujer a caballo que la vio pasar en un tranvía cuando venía del refrigerante. Pero escúchame, además, el éxito que tuvieron en París, el éxito que tuvieron en París. Fantástico, y con los muchachos del cuarteto que eran sensacionales. No, 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 eran todos, todos maravillosos. Y realmente fue una gran idea, una gran idea de Orizoli y de Orizoli. Pero fíjate la amistad que tenían entre todos, que cuando murió Pepe Libertela, Tito Estazo, dejó de tocar y se fue a vivir a Alemania, donde fue el carreglador de la sinfónica alemana. Sí. No, por eso, eran, eran, eran... Era familia. Lo que habían construido estos muchachos fue un grupo tan compacto y tan, tan... Talentoso. Tan talentoso, porque no se tenían envidia. No. Esto era lo más importante. Todos eran la familia. Lo que se divertían. Estacio y Libertela compitiendo uno con el otro con los bandolones, improvisando arriba del escenario. Era una delicia. No, no, fueron maravillosos y la verdad que hay que rendirles un gran homenaje porque todo el tiempo han sido... Por ahí, perdón, anduvo mi amigo Carlos Gavito también en esa junta y el tipo llevó el tango a todo el mundo y más o menos llevaba a los milongueros auténticos de acá de Buenos Aires, que no eran espectaculares, pero tenían la esencia del tango. Entonces él los mostraba y los llevaba y así se fue generando un ida y vuelta de acá, por el cual ahora hay tango en todo el mundo. Sí. En pequeñas comunidades, pero en todo el mundo. Mirá, yo nunca me olvido que yo cuando estuve viviendo en la casa de la princesa, en la princesa de Orleans, cuando ahí en el lugar donde ella vivía había una escuela de tango. Había una escuela de tango. Sí, sí. Bueno, el tango nos ha llevado a muchos lugares. ¿Y es patrimonio de la humanidad? Es patrimonio de la humanidad. Es algo que nos ha... Y mi hermano me enseñó a bailar el tango. Mi hermano era mucho más grande que yo y como quería salir a conquistar chicas, decidió empezar, que primero tenía que bailar conmigo para practicar. Líptico de la época. Líptico de la época. Mira, te aporto una para tu agenda, para tu registro, que la contó hace unos poquitos días Roberto Goyeneche, hijo, en la Biblioteca Popular de Saavedra, que es que el padre fue contratado a cantar en Las Vegas por 10 días y se tuvo que quedar como tres meses porque el clan Sinatra, Sinatra, Dean Martin, Sammy Davey, no lo dejaban irse. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le pagaron todo y se quedó ahí a tomar whisky todos los días. Yo quiero decir además que anoche tuve una gran zapada porque fue maravillosa en la Biblioteca Café donde todos hicieron ese jazz que uno lo vuelve loco. No, son fantásticos. Los músicos nuestros son una maravilla. Son maravillosos para cualquier cosa. Y vos también, porque te han dado un premio, otro premio más. Sí, sí. Bueno, es un reconocimiento importante, y lo hizo Argentor. Sí, pero ella es modesta y no lo quiere contar, por eso la apreciamos un poco. Bueno, pero yo lo que quiero decir, que a mí me emocionó mucho, que al mismo tiempo que me daban el premio a mí, se lo dieran a Pacho Donnell y a Mauricio Bainrod. Dos personas que quiero con mi alma. La verdad es que son dos amigos entrañables y que me han acompañado durante toda mi vida y a los cuales quiero con todo mi corazón. Además, Pacho es encantador. Sí, no, 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 no. Y Mauricio también. También. Y de gran talento los dos, gran talento los dos. Bueno, esto es lo que me dieron en Argentores, que es a Nora Lafón por su apoyo al Teatro Argentino. Es muy lindo, es muy, muy lindo. Bueno, este, con esto damos por concluida mi columna. Ya baila. Muchas gracias, Nora. Uy, nada más. La dama del espectáculo, Nora Lafón, en la mañana de Juan Domingo. Muchas gracias, Nora. Gracias, a vos.